Para Luisito Rodríguez, Ricardo Rivera, si no estás capacitado, si no estás capacitado. El año pasado fue, que en este mismo lugar, el año pasado fue, que en este mismo lugar, conmigo iba a arroquentar, que cargo te derroté. Voy de nuevo a regresar, y me tienes a tu lado, con el beso improvisado, haré la misma canción, y no serás campeón, si no estás capacitado. Y no serás campeón, si no estás capacitado. Yo quiero decirte a ti, que peleándome juntos, yo quiero decirte a ti, que peleando no me hundo, quédate hoy con el segundo, la copa me toca a mí. Sabes que soy un ají, que vive bien preparado, y encima de ese tablado, donde le dicen la guancha, Puedes irte en esa lancha, si no estás capacitado. Puedes irte en esa lancha, si no estás capacitado. ¡Pícalo! ¡Pícalo, pícalo! La cosa es en la tarima, y no en las aguas del mar. La cosa es en la tarima, y no en las aguas del mar. Aquí tienes que cantar, con buen compás, buena rima. Tú tienes alta destina, pero te digo he pensado, el verso que ya he tirado. Ahora se va viendo en copas, y tú no ganas la copa, si no estás capacitado. Y tú no ganas la copa, si no estás capacitado. Eres parte de mi escenario, ese mar que veo en el frente, junto con un mar de gente, el que inspira mi cuevario. Ve buscando otro salario, porque aquí estás derrotado. Y digo en lo improvisado, Luis Moco que atrás te quedas, ve y regresa cuando puedas, si no estás capacitado. ¡Ve y regresa cuando puedas, si no estás capacitado! Elgardo Leachotka, Luisito, que bravo! Elgardo Rodríguez, Elgardo Rivera. ¡Luisito! ¡Elgardo! ¡Luisito! ¡Elgardo! Ya lo que dice el jurado. ¡Eres parte! Gracias.